Llorando bajo una lámpara, tras disparar la ley no le ampara Todo lleno de gas en esa cámara, el violó a tu hija pero era policía Y la sentencia un mes fuera de comisaría, normal tomarse la justicia por tu mano Hermano no llores no vas a morir en vano, ese hijo de puta no va a hacerle daño a nadie más Tú no has hecho nada mal, seca esas lágrimas y que volverías a hacérselos si hiciera falta A ese madero hijo de puta y aunque de la farla, bajaba la falda y luego fardaba Hasta que le disparan 7 tiros por la espalda, y tú en la cárcel por un principio básico Que la mujer del juez va a menudo al centro médico, los villan no pidan maravillas Somos pobres, pero siempre te recordaremos como a un héroe La consecuencia del pecado es el perdón, pero la tentación carece de consecuencia La violencia como cierto y religión, en un sitio donde Dios justifica la existencia Rózame y te toco, háblame y te grito, insultame y te jodo, evítame y te evito Aprendí de alguien lo justo para vivir, y es que nunca le haré a nadie lo que no me haría a mí No entiendo esta situación, trabajando, levantamos la nación Financiando nuestra propia opresión, y haciendo su riqueza cada vez mayor Cuando tú les necesites no estarán, ya ni dejan que te expliques así que no te compliques tú Entra pidiendo justicia y si te piden que te des la vuelta, busca la justicia por tu cuenta La policía no está pa' defenderme, está pa' acojonarme ¿Y quién va a defenderme el día que contra mí se armen? Nadie Maricones pagan con la gente joven, esas cosas que le joven como los cuernos que su mujer le pone Yo solo deseo que la justicia fluya, ya que es normal que al ver luces azules me escabulla Que por cada vez que a mí me vacilen buscando bulla, una bomba terrorista reviente un coche patrulla No encontrarán justicia, por mucho que la exijan Ese juez se deja sobornar por sabandijas ¿Se acuerdan de la madre que fue condenada por quemar al que violó a su hija? Señora, ahora es su hija No confío en la justicia ni en la policía, no confío en nadie, el dinero manda hoy en día No confío en que nadie arregle movidas mías, solo confío en la venganza y en la sangre fría La consecuencia del pecado es el perdón, pero la tentación carece de consecuencia La violencia como ciencia y religión, en un sitio donde Dios mistifica la existencia Rózame y te toco, háblame y te grito, disultame y te jodo, evítame y te evito Aprendí de alguien lo justo para vivir y es que nunca le haré a nadie lo que no me haría a mí Lo llamamos justicia aunque nadie lo comprenda, pues solo con poder puedes comprar en esta tienda La ley es la leyenda de que la justicia existe, que me avisen cuando venga, estaré esperando y triste La leyenda de que la justicia existe, que me avisen cuando venga, estaré esperando y triste